No sé qué tendrán los veranos, son los primeros amores, el descubrimiento, la evolución, corta, brillosa, para entrarnos en los inviernos más tristes. Fuera. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo estar tan...? ...por dar el verano que abandonamos y a través de esta gran novela creceremos como personas y lo olvidamos. ¡Armardo, cómo pasa! Es que me... ¿Cómo me daría bofetadas? Es que no sé que me pasa, es como si estuviera sumergida en una especie de limbo. Eso, directo, pero no por eso, menos importante, a la hora que esta novela se quede para... ¡Sí! ¡PUÑETAS!